Hola amigos yo soy Dante y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. He hecho este tutorial locuendo para evitar el exceso de ruido en alrededores. Sin más que decir empecemos con el vídeo. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el efecto MLG en Android o efecto de pantalla verde. Ya que tenemos el vídeo seleccionamos capas y le damos a vídeo. Seleccionamos el vídeo MLG de fondo verde. Bueno no importa si no tiene color verde exactamente sino que tenga el fondo de un color. Predeterminado. Luego seleccionamos Chroma Key. Nos va a aparecer de esa manera movemos a la parte del color de fondo luego. Seleccionamos abajo luego volvemos a seleccionar y vemos que se va el fondo azul vamos a las opciones de abajo subimos esta mar a que desaparezcan los bordes. Lo mejor de este mod que puedes poner tantos efectos MLG que quieras pero si solo dura. Unos segundos no se podrá. Lo mejor de este mod que puedes poner tantos efectos MLG que quieras pero si solo dura. Unos segundos no se podrá. Para descargar el mod tienes que hacer lo mismo que yo. Este link estará en la descripción. ¿V bags 있어서 en el centro? No se puede usar un boy? No se puede usar el moderno. Bueno aquí estas chavos no lo descargo. Porque ya lo tengo XD